Juan tiene 24 años, acaba de terminar la carrera y empieza a trabajar en la oficina de una gran empresa con un sueldo de 1.200 euros. Con su primer sueldo, decide que lo mejor que puede hacer es comprarse un coche. Como no tiene nada ahorrado, tiene que financiar la compra de ese coche aportando 100 euros al mes. Juan todavía vive en casa de sus padres, pero como se siente más independiente, decide alquilar un apartamento él solo. Los alquileres están por las nubes, pero no pasa nada, ya que ahora tiene un sueldo con el que pagarlo. Así que se gasta 600 euros al mes en un apartamento en una localidad a 30 kilómetros de la ciudad. A Juan no le gusta nada el transporte público y resulta que hasta el trabajo hay una distancia considerable. En consecuencia, decide coger el coche todos los días. Al fin y al cabo, ahora puede pagarse la gasolina, así que tiene más tiempo para trabajar. Además, eso de prepararse la comida en casa ni se lo plantea. No tiene tiempo ya que trabaja mucho. Con algunos de sus compañeros de oficina, va todos los días a un bar cercano donde sirven un menú diario de 9 euros. Como todavía le sobra dinero, decide planear unas vacaciones en el extranjero y apuntarse a un gimnasio que dejará de ir en pocos meses. Al final de mes le quedan solo 100 euros. Sin embargo, ese ahorro es una media, unos meses se gasta más y otros menos. En realidad, no sabe cuál es la cantidad mensual, ya que no hace presupuesto ni tampoco apunta los gastos. La carrera de la rata comienza a acelerar, la economía va genial y su empresa factura cada vez más. Con mucho esfuerzo y negociaciones entre medias, a los dos años de entrar a trabajar le ascienden en su puesto de trabajo. Casi de la noche a la mañana pasa de cobrar 1.200 euros al mes a 1.800. ¿Qué voy a hacer con todo ese sueldo? piensa. Entonces, decide que es el momento de comprarse una casa. Casi todos sus amigos y conocidos están haciendo lo mismo, así que sin apenas pensárselo y fijándose quizá demasiado en los consejos de su banquero, se hipoteca por 30 años ya que tiene muy poco ahorrado. A pesar del aumento del salario, con las letras del piso ya no le queda nada para ahorrar, pero sigue pensando que gana lo suficiente para permitirse un coche nuevo, mejor y más acorde a su nueva posición dentro de la empresa, así que para ese fin le conceden un crédito con sus intereses. Como ves en este ejemplo, Juan se ha introducido de cabeza en la carrera de la rata. Con las deudas que va contrayendo y la ausencia de ahorro, será necesario que cada vez trabaje más para mantener ese estilo de vida. Todo eso contando que su puesto de trabajo y salario se mantengan estables en el futuro. La duda queda en si tendrá pensión al jubilarse. Si pasados todos los años de gasto, la estafa de las pensiones ya ha explotado, Juan puede encontrarse casi sin ahorros y con una pensión tan baja que no le permita ni jubilarse, teniendo que conseguir mini-jobs para llegar a fin de mes hasta que ya no le queden fuerzas para trabajar más. Este término de la carrera de la rata fue acuñado por el empresario e inversor estadounidense Robert Kiyosaki, autor del famoso libro Padre rico, padre pobre y el flujo del dinero. Kiyosaki describe a la carrera de la rata como aquella situación en la que tus gastos tienden a crecer al mismo ritmo que aumentan tus ganancias. Cuanto más ganas, más gastas. Por alguna razón, el dinero siempre es poco para los que están corriendo en esta carrera. Kiyosaki no critica el hecho de la casa propia, ni de la familia, ni de un auto, ni de gastar dinero en un viaje. Lo que quiere dejar claro es el hecho de que se podría llegar a lo mismo sin la necesidad de adquirir lo que él llama deudas malas que terminan siendo pasivos, es decir, algo que te quita dinero. Por el contrario, plantea el hecho de que tienes que trabajar en incrementar tu inteligencia financiera que te sacará de esta carrera sin fin. La diferencia está en las prioridades. Primero tienes que concentrarte en adquirir activos, luego, del dinero que consigues con tus activos podrías destinar cierta parte a lujos, pero no al revés. Si no, se te hará muy difícil salir de la carrera de la rata, más aún si formas malos hábitos de consumo. Esta necesidad se puede transformar en un problema cuando se adquieren deudas. Como consecuencia, muchas veces se tiene que trabajar cada vez más y termina siendo un círculo vicioso que es muy difícil de romper. Por eso, para ilustrar este comportamiento, se utiliza la imagen de una rata que hace girar la rueda dentro de su jaula sin poder parar. Kiyosaki ha creado un juego de mesa para que tú, tu familia y tus amigos aprendáis lo que es salir de la carrera de la rata. Es una especie de monopoli, pero mucho más complejo, donde tienes que llevar un control de los ingresos y los gastos, planificar las inversiones, dotarse de un fondo de emergencias para el paro y los caprichos, gastar menos, aprender a negociar, aprender sobre qué es la deuda buena y mala, ya que solo hay dos maneras de ganar dinero. Una es comprar algo para venderlo más caro o comprar algo y alquilarlo para que dé rentabilidad, dividendos o intereses. Todo esto está sacado de su libro El Flujo del Dinero. Si lo quieres comprar, tienes el enlace para comprar las dos cosas en Amazon. Está en la primera línea de la descripción de este vídeo. Robert Kiyosaki dijo una vez, si quieres ser financieramente libre, debes convertirte en una persona diferente a la que eres hoy y dejar ir lo que te retuvo en el pasado. Es cierto que el dinero es necesario para vivir, pero muchas veces la sociedad nos impone un modelo donde creemos que para progresar, todo lo que debemos conseguir en la vida es material. De esta manera, nos vemos inmersos en una carrera donde trabajamos cada vez más horas para pagar un coche de marca o una casa que no necesitamos. Pensamos que una subida de sueldo o un ascenso significa que ya podemos gastar más todavía y pedir préstamos para cosas en las que antes ni siquiera pensábamos, cuando en realidad lo mejor sería ahorrarlo. Así, sin darnos cuenta y poco a poco, vamos entrando en la carrera de la rata. Lo primero suele ser pedir préstamos para mejorar nuestra calidad de vida endeudándonos. Ya con esa calidad de vida, necesitamos muchas cosas y servicios que en realidad son accesorios. Pero la rueda gira ya muy rápido. Tenemos que trabajar cada vez más, ascender más rápido, promocionar mejor que nadie para ganar más y el agobio y el estrés ya empiezan a hacer mella. Mientras tanto, casi no ahorramos, por lo que continuar girando la rueda del trabajo es indispensable. Pero hay un ajuste para salir de la carrera de la rata. A veces, si podemos, miramos hacia afuera y entrevemos todo lo que nos estamos perdiendo por culpa del trabajo. Más tiempo con nuestra familia, tiempo dedicado a nuestras aficiones y amigos, etc. Ese es el momento en el que nos planteamos cómo podemos salir de la carrera sin caernos y lastimarnos. Nos damos cuenta de que, para evitar seguir en la carrera de la rata, es necesario realizar un ajuste en nuestra manera de vivir. Normalmente, ese ajuste puede conllevar sacrificios ya que hemos adquirido demasiadas ataduras que requieren decisión y coraje para liberarnos. En definitiva, tomar una posición activa por nuestra parte. Esta actitud se puede reflejar en muchos hábitos, como dejar de fumar, usar el transporte público en lugar del coche, cambiar de una casa a una más pequeña, etc. Pero podemos identificar cuatro maneras principales para evitar la carrera de la rata. Y son, adquirir educación financiera, ahorrar, invertir y generar ingresos extra. Comencemos por adquirir educación financiera. A la mayoría de la gente nunca le han enseñado nada acerca del dinero. Como mucho, puede que hayamos jugado al Monopoly y poco más. Por esta razón, y en los tiempos en los que estamos, es muy importante formarnos en este ámbito. Da igual a lo que uno se dedique, hoy en día esta educación es fundamental. En realidad, las finanzas personales no son complicadas y no se necesita ningún título académico para aprender. Es más, quien intenta hacerlo complicado, con términos sofisticados y lenguaje incomprensible, lo más seguro es que intente engañar y sacar provecho. Por eso, desde este canal, invitamos a todo el mundo a que vea nuestros vídeos, lea libros, acuda a talleres o seminarios, etc. Y que se forme todo lo que pueda en este ámbito. Punto número 2. Ahorrar. Si tenemos la suerte de tener un empleo ya sea propio o por cuenta ajena, lo primero que nos debemos plantear seriamente es ahorrar un porcentaje de nuestros ingresos. Este porcentaje debería ser lo más alto posible según nuestras posibilidades. En muchos sitios, recomiendan un 10 o un 20%. No obstante, creemos que poner números para esto no es una buena idea, ya que dependerá de las circunstancias de cada uno. En cualquier caso, lo mejor sería intentar que fuese lo más alto posible. Un 70% sería mejor que un 50% y un 50% es mejor que un 20%. Sin embargo, también tenemos que vivir. Por esta razón, es importante hacer un presupuesto personal o familiar y apuntar los gastos que hacemos. Controlar nuestros gastos es una forma muy poderosa de empezar a ahorrar y para ello se pueden usar multitud de aplicaciones para móvil. Punto número 3. Invertir. El tercer modo de evitar la carrera de la rata es invirtiendo. Una vez hemos empezado a ahorrar y nos hemos educado financieramente, sabemos que lo normal es poner nuestro dinero a trabajar. Prácticamente se puede invertir en cualquier cosa, pero aquí es importante reconocer que toda inversión va a entrañar siempre un riesgo. Normalmente a mayor rentabilidad esperada, mayor riesgo. Un aspecto importante es el de evitar aquellas inversiones que prometen altas rentabilidades en poco tiempo y que además nos aseguren un riesgo mínimo. Por ejemplo, una de las mejores inversiones que puedas hacer en tu vida son los inmuebles. Puede ser un piso, una plaza de garaje, un trastero, etc. Siempre para alquilar o vender. Pero como invertir en inmuebles no es para todo el mundo porque requiere primero de un capital y recuerda que es muy importante no pedir préstamos, una inversión que puedes hacer con tan solo 50 euros pueden ser las acciones de empresas. En este caso, es conveniente informarse bien del estado económico y otros factores de la empresa en la que queramos invertir. Por ejemplo, si inviertes en empresas del futuro como Google, Apple, Facebook, Microsoft o Tesla, tu dinero con los años se revalorizará. Pero recuerda que no hay nada 100% seguro. Por ejemplo, nadie se esperaba esto del COVID y mira la que se ha liado. Sin embargo, estas empresas ahora valen más que antes de la pandemia. Además de la rentabilidad de las acciones, también se pueden obtener, según la empresa y sus beneficios, dividendos, que son una cantidad de dinero que la empresa reparte entre sus accionistas. Luego están los fondos de inversión, a los que les das tu dinero para que ellos inviertan en diferentes empresas por ti. La inversión en unas pocas empresas entraña siempre un riesgo que normalmente disminuye si diversificamos mucho. Esta diversificación se puede conseguir muy bien a través de fondos de inversión. Estos fondos invierten en un gran número de empresas que pertenecen a una gran variedad de sectores, localizaciones geográficas, etc. Dentro de los fondos de inversión, algunos están representados por las mismas empresas de un determinado índice. Estos fondos se llaman fondos indexados y replican el comportamiento de ese índice. Cuando este sube, entonces el fondo sube también, y si baja, entonces el fondo bajará. Si quieres profundizar información sobre este tema de la inversión, te dejamos también en la descripción nuestro vídeo en el que te explicamos todo sobre la inversión, a largo y a corto plazo. Estas son algunas formas de inversión, pero se puede invertir también en arte, en oro, en conchos de colección, etc. En cualquier caso, lo importante es entender bien en lo que estamos invirtiendo, con sus riesgos y posibilidades. Si no comprendemos perfectamente en lo que vamos a invertir, ya sean acciones, fondos, etc., entonces lo mejor será no hacerlo. Y el punto número 4 es generar ingresos extra. Sin duda, adquirir información financiera, ahorrar e invertir son los tres pilares más importantes para salir de la carrera de la rata. No obstante, si queremos acelerar el proceso, podemos añadir una actividad que nos reporta algún beneficio económico y que complemente nuestro salario. Además, podrá ser una actividad que nos guste y que no sea imprescindible para poder vivir. Algunos de estos ingresos extra pueden ser los que obtenemos por vender en Wallapop, por realizar algún trabajo de consultoría, escribir un libro, tener un canal de YouTube que nos reporta algún beneficio, etc. En muchos casos, estos ingresos extra se pueden convertir también en ingresos pasivos después de un tiempo cuando el proyecto gane seguidores y experiencia. No deberíamos perder de vista, además, que estos ingresos extra pueden ser el comienzo de nuestra empresa o un nuevo proyecto más grande. Conseguir estos ingresos pueden servir para adquirir más cosas, pero creo que sería más prudente por nuestra parte destinarlo al ahorro, la inversión o para actividades que nos puedan enriquecer personalmente, como por ejemplo aprender idiomas, viajar, aprender a hablar en público, etc. En este vídeo hemos visto que es la carrera de la rata y cuatro maneras de evitarla. Se trata de un fenómeno en el que podemos entrar con mucha facilidad y para que no sea demasiado tarde, quizás lo mejor sea poner orden en nuestras finanzas personales. Por otro lado, las cuatro maneras que hemos visto de evitar la carrera de la rata no se realizan de la noche a la mañana. Al contrario, necesitan tiempo, esfuerzo, constancia y mucha paciencia por nuestra parte. Sin embargo, los frutos de todo ello merecen la pena ya que conseguiremos el control de una faceta muy importante de nuestra vida. En conclusión, en la mayoría de casos depende de uno mismo donde quiera estar en el futuro. No sirve de nada quejarse, sino actuar. Actualmente asistimos a una carrera de la rata en España más feroz que nunca, donde se devalúan los salarios y las empresas patrias. La mayoría de inmuebles tienen precios congelados de hace 10 años y mientras tanto las empresas de calidad y las del Nasdaq siguen subiendo como la espuma. O actuamos lo antes posible o el futuro será mucho más difícil, pues como decía Taleb, no hay peor droga que tener una nómina mensual. Recuerda que la felicidad no se encuentra en el dinero, en los bienes materiales o en tener una casa con piscina. Esta se encuentra en disponer de más tiempo y hacer con él lo que nos hace realmente felices. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Si es así, te agradeceríamos muchísimo que le dieses a like, nos comentases algo en los comentarios, te suscribieses si todavía no lo estás, que es gratis, y le dieses a la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos el próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.